Gracias por acompañarnos en esta entrevista con la doctora Rocío Moreno. Esta entrevista será muy satisfactoria para las personas que quieren conocer más sobre los pueblos cocas de Jalisco, que siguen existiendo en la actualidad. Esta será la parte 1 de la entrevista. He decidido dividir esta entrevista en varias partes, quizás dos o tres partes, todavía no lo sé. Esto es porque editando esta entrevista me ha llevado mucho más tiempo de lo esperado. También creo que subir las dos horas completas de la entrevista fue mucho pedir para mantener la atención de la gente. En esta parte de la entrevista conoceremos más sobre la doctora Rocío Moreno. La doctora Moreno nos habla sobre cómo los pueblos cocas de Mezcala de la Asunción, Jalisco, se han involucrado en esfuerzos por recuperar su historia y cómo han seguido luchando por sus propios derechos como pueblo indígena. Aquí aprendemos sobre la formación del colectivo Mezcala, su conexión con la Asociación de Comuneros, las alianzas con el ZLN o Zapatistas en 2006, y también hablemos sobre uno de los documentos históricos que pertenece a la comunidad indígena coca, en este caso el título primordial de Mezcala escrito en el siglo XVI. En las siguientes partes de la entrevista hablarás sobre el vocabulario lengua coca y el proyecto Cuentos de la Tierra. Como ya habrás notado de mi elección de idioma para la introducción de este video, la entrevista y la mayor parte de este video serán en español, así que pido disculpas a aquellos de ustedes que solo hablan inglés. Esta entrevista es completamente en español, aunque hay partes de la introducción de esta entrevista que están en inglés, la mayor parte está en español. Esta versión del video no tiene subtítulos en inglés, pero planeo lanzar una versión subtitulada en inglés en un futuro próximo. Todavía no sé cuándo exactamente, pero sin embargo, si alguien estuviera interesado en hacer eso por mí, llámame, mándame un email, algo así, un DM. Mientras tanto, publicaré clips y highlights de esta entrevista con subtítulos en inglés en TikTok y en Instagram. Además, lamentablemente, tuvimos algunos problemas técnicos, así que tuve que cortar partes de la entrevista porque nuestro Wi-Fi se detuvo, hubo momentos en los que el audio se nos cortó y no tengo forma de recuperarlo. Por último, para ayudarles a navegar esta entrevista, incluiré marcas de tiempo en la descripción a continuación. Y ahora que eso se ha terminado, vamos a empezar. Ok, so voy a empezar también hablando un poco de... A veces voy a hablar en inglés, a veces voy a hablar en español. First of all, welcome to everybody. Thank you all for tuning in. I wanted to introduce you all to Rocio Moreno from Colectivo Mezcala. And so, este es un video que debía haberse publicado hace tiempo y me alegro de que ahorita estamos en comunicación. Lamentablemente, mi español es muy pocho, como algunos de ustedes ya se habían dado cuenta. Y por eso habrá partes de esta entrevista en las que hablaré en inglés. Voy a traducir donde puedo con mi español pocho. So, I learned about Rocio Moreno and the work that she has been doing in my family's hometown of Mezcala de la Asunción, Jalisco, since I was a college student. And so, this was around the time that I was heavily involved in activist work and coming to terms with my own indigenous identity. And so, while I was researching about Mezcala, I learned about my family's coca background. And not only that, I learned that the people in Mezcala were resisting the state government's attempt to privatize the island of Mezcala. Desde que yo era estudiante universitaria, me enteré de Rocio Moreno y del trabajo que he estado haciendo en el pueblo natal de mi familia Mezcala de la Asunción, Jalisco. Y esto fue en esa época cuando yo estaba muy involucrado en el trabajo activista y también aceptando mi propia identidad indígena como coca. Y mientras investigaba más sobre Mezcala, me enteré de mis raíces cocas. Y no solo eso, me enteré de la gente de Mezcala que intentó resistir el intento del gobierno estatal para privatizar la isla de Mezcala. In those years, in the 2010s, more or less, I saw various YouTube videos and documentaries that showed people from Mezcala who were at the forefront of these movements to preserve Mezcala's autonomy and to remind the Mexican state that we are an indigenous community. And in those documentaries, I saw various interviews with Rocio Moreno. I was totally fine-grilling. And as a college student, I also read many academic journal articles on Mezcala and the Coca Pueblos by Bastos Amigo. I think, ¿cómo se llamaba? Carlos Bastos Amigo. Santiago. Y era de España, ¿verdad? Sí, es español. Es español, pero vive mucho en Guatemala y en México. Ah, ok. Ah, qué padre. So, yeah, so, leí unos artículos de él. And so, I saw that he mentioned Rocio's role in many of these struggles. So, en esos años, en 2010, más o menos, alcancé a mirar varios videos y documentales en YouTube que mostraron a las personas en Mezcala que estaban a la vanguardia de estos movimientos para preservar la autonomía de Mezcala y para recordarle al Estado mexicano que somos una comunidad indígena. Y en esos documentales, vi varias entrevistas con Rocio Moreno. Cuando era estudiante universitaria, también leí artículos de revistas académicos sobre Mezcala y los pueblos pocas escritos por Carlos Bastos Amigo. Perdón, Santiago Bastos Amigo. quien mencionaba el papel de Rocio en estas luchas. I was just thinking, wow, Rocio, eres una chingona. She's such a badass. And, I mean, her work speaks to how much of a badass she is in helping to be a voice and advocate for the coca pueblos, not just in Mezcala, but in greater Jalisco, in Mexico, and in the United States, and also in Canada. Creo que hay gente en Mezcala también en Canadá, ¿verdad? Yo estaba pensando, wow, Rocio, eres una chingona. Eres una badass, como lo dicen en inglés. Y tu trabajo habla mucho de la badass que eres en ayudar a ser una voz y defensora de nuestros pueblos cocas. No solo en Mezcala, pero sino también en el resto de México, Jalisco, Estados Unidos, y también Canadá. Y este, so it's a huge honor to interview her here for my channel. This is a meeting that is long overdue. It's also an honor to say that I will get to work on future projects and that we'll hopefully get to talk about some of those projects in the near future once some of those details have been sorted out. So entonces, es un gran honor poder entrevistarla aquí para mi canal. Es una reunión que se debería hacerse hecho hace mucho tiempo. Y también es un honor poder decir que trabajaré con ello en proyectos futuros de los que espero poder hablar más adelante. Una vez que se hayan resuelto mejor algunos de los detalles sobre esos proyectos. Ok, so this brings us to our first question. Así que esto nos lleva a la primera pregunta. ¿Puedes hablarnos de ti? ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué te inspiró a involucrarte en el activismo? ¿O los trabajos para liberación y soberanía? ¿Y la preservación histórica? ¿Y cuáles son algunos de los trabajos que has realizado en Mezcala y afuera de Mezcala? Sé que son muchas preguntas, o voy a empezar con los primeros dos. ¿Puedes hablarnos de ti? ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? Bueno, pues muchas gracias. Para mí también es un honor estar ya en contacto contigo. Ahora que he estado acá en California, siento que estoy como reconectándome con lo que es eso. Entonces, para mí ha sido una experiencia increíble poder como reconectarme con mi historia, pero fuera del territorio. Entonces, es algo nuevo para mí. Creo que, pues, solamente celebrarlo, ¿no? Yo, mi mamá es Rosa Moreno, claro. Mi abuelo es Leocadio Moreno, hijo del Capitán Tomás Moreno. Mi abuelo es Edmunda Claro, ¿no? Nosotros somos del barrio de la cuesta. Mi madre fue mi madre solucionera. Entonces, por eso solamente hablo de mi madre y de mi familia materna, ¿no? Porque es la que crecí, con la que me vinculé totalmente. Mi madre, creo que para hablar de mí, tengo que hablar de mi mamá, porque ella construyó un poco nuestra historia, ¿no? Fue de las primeras mujeres que estudiaron en la comunidad. Algunas otras que son de la edad más o menos de mi mamá salieron, ¿no? Y empezaron a estudiar. Ella fue enfermera por 34 años en el Seguro Social. Amaba su profesión. Entonces, pues, siempre estuvo como muy vinculada con la comunidad. Y nuestra vida siempre fue como en fragmentos. O sea, ahora que me ha tocado migrar y que estoy acá en California, me he dado cuenta de que desde niña he tenido ese caminar, ¿no? Ese transitar porque nosotros, nuestra casa, pues, estaba en una colonia, en el sur, perdón, no es el sur, es el noreste de la ciudad de Guadalajara, que se llama Tetlán, es una región, es una región muy castigada. O sea, es una colonia popular y hay muchísima gente de Mezcala. Entonces, la mayoría de la gente que salía hacia Guadalajara, esa era la franja donde llegaba, porque era una, es una colonia todavía en la actualidad, donde todavía viven muchas familias de Mezcala. Entonces, estábamos ahí por el trabajo de mi mamá en ocasiones, y luego nos movíamos otra vez para la comunidad, sobre todo cuando vivía a mis abuelos, porque yo podía estar con ellos. Pero bueno, mi vida ha sido así. Después, cuando estudié, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, la licenciatura de Historia, siempre me apasionó conocer la historia. Porque mi recuerdo de niña es, y si estábamos en Guadalajara, en la casa, siempre había gente de Mezcala viviendo en nuestra casa. O sea, éramos de esas familias que estaban más o menos ya sentados en la ciudad, y eran el primer paso de la gente que venía del pueblo. Entonces, hace poco vi a unos amigos que vivían en esa misma colonia, y me decían ellos, por eso yo, siempre ustedes comían bien raro, ¿verdad? Y yo, ¿por qué como que comíamos raro? Sí, pues comía cangrejos, pescados, chayotes. Mi mamá, ahí en el jardín, es un jardín muy pequeño, ¿no? Puso una chayotera, ¿no? Y en el tiempo de lluvias ponía maíz, entonces, como que siempre, pero yo nunca lo noté, o sea, yo lo sentía que era parte de nosotros, pero otras personas sí veían, ¿no? Que proveníamos de un lugar distinto, ¿no? De una cultura distinta. Después de que estudié y que yo ya pude como sostenerme económicamente, yo regresé a la comunidad, y ahí está mi casa, ahí está mi casa, ahí los últimos 20 años ahí viví, en el barrio de La Cuesta, pero mi historia es un poquito al revés. Normalmente, como la historia de mi mamá es crecer, ¿no?, en la comunidad, estudiar e irse. Y lo mío fue al revés, fue un poco, al inicio fue este ir y venir siempre, 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 siempre era ir y venir. Y cuando ya tuve, yo la posibilidad de mantenerme sola, yo la comunidad, y ahí es donde está mi casa. Entonces, pues bueno, ya después me ha gustado mucho, yo creo que los salones son espacios transformadores, espacios increíbles, ¿no?, de diálogo, de reflexión, y me apasiona a mí la docencia. Seguí estudiando, tuve estudiando en la misma universidad, la maestría en Historia de México, ya como especializado en la Historia de México, y el doctorado en Ciencias Sociales. Y bueno, el trabajo que realmente me apasiona y que lo he hecho, además donde se han producido muchísimos materiales, es el trabajo que hemos hecho en la comunidad, porque ahí está como mi otra universidad. En el 2006, ya casi 20 años, se tuvo un foro donde fueron a nuestra comunidad, en Mezcala. A los zapatistas. Sí, del Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Perdón, como que se congela, ¿verdad? Sí, sí. Tú sí me escuchas bien, Dani. Sí, pero sí te escucho bien. Pero de todos modos, voy a editar un poquito. Sí, está muy bien. Decía que en el 2006, cuando se realizó un foro, se llamó... Una disculpa, es que se nos cortó otra vez. Era el 2006 Foro Nacional en Defensa de la Madre Tierra. Un foro nacional. Está convocando el Congreso Nacionalígena. También se tuvo la presencia de dos comandantes zapatistas, de las comunidades zapatistas. Y, bueno, este foro, a mí siempre me gusta mencionarlo porque fue un parteaguas para la comunidad, para la lucha de Mezcala. Cuando llegaron a visitar, fue un foro donde asistieron alrededor de 1.500 personas. Por lo menos la mitad, o sea, 700 personas, 800 personas, eran delegados indígenas de distintas partes del país, de los más de 60 pueblos. La gente de Mezcala albergó a todos estos delegados en sus casas. Entonces, desde ahí fue el primer triunfo porque la gente se los llevó a sus casas y ahí empezaron a dialogar y a verse reflejados en las luchas de otros, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta, pues, que teníamos que cuidar la Asamblea de Comuneros, fortalecer la Asamblea de Comuneros y que teníamos que posicionar nuestra lucha a nivel nacional. O sea, que nuestra lucha, aunque fuera local, porque había demandas muy concretas, también estábamos dentro de un marco más amplio y que si no dábamos esa lucha nacional, pues, iba a ser más difícil para nosotros, ¿no?, como posicionar nuestra lucha. Y ahí también fue cuando se vio la necesidad de crear un espacio donde se formara, que había mucho miedo de la gente más mayor, de los comuneros, de los abuelos, de que las nuevas generaciones no iban a cuidar lo que ellos han cuidado. Entonces, ellos decidieron, es que a ellos ya no les interesa cuidar. Había como ese desfase entre las generaciones. Y bueno, ya me dijeron a mí, a ver, tú dices, ¿qué estás estudiando? Historia. Entonces, como que nunca nadie entiende qué hacen los historiadores. Un médico es muy claro, un médico cura, sana a la gente, pero un historiador, ¿qué hace? ¿Y tú qué haces? Pues, este, yo estoy estudiando historia, ¿pero qué eres, historiadora? Ah, pues, da clases de historia. O mejor, mejor, mejor invita gente y que cuenten la historia de la comunidad, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ahí fue donde nació, ahí fue donde surgió el espacio de los talleres de historia comunitaria. Ese espacio, este, en un inicio, se hizo con este propósito, de que se abriera el diálogo entre los miembros de la comunidad y sobre todo pensando en los niños, jóvenes y la gente mayor del pueblo para ver si seguían ese mismo acuerdo de mantener los bienes comunes. O sea, la defensa de los bienes comunes. Y, pues, fue una enorme sorpresa. Esos talleres se empezaron en los nueve barrios de Mezcala y nada didáctico. Agarramos el título primordial, que son como 14 fojas, más o menos. Del siglo XVI, ¿verdad? Del siglo XVI. Y la única actividad que hacíamos era leer. Entonces, sentábamos a un montón de gente, niños, jóvenes, personas adultas, y escuchaban todos el título primordial. Y entonces, ya al final empezaban a compartir las ideas. Tardábamos más de una hora leyéndolo, ¿no? Y la gente estaba atenta. O sea, nada didáctica, ¿no? Era totalmente así leer, escuchar, y luego ya expresar lo que nos provocaba ese documento. Y ahí empezaban entonces a surgir los temas, ¿no? Que a la gente le importaba, la memoria también, porque empezaba a surgir, ¿no? Empezaba la gente a decir que ellos se acordaban de que sus padres o sus abuelos vestían de tal forma. Por ejemplo, en el barrio de La Salia, que le conoce la gente como el barrio del calzón, y el barrio del calzón, y es porque ahí vivía, ahí vivió, perdón, el uno, los últimos, el último hombre que usaba calzones de manta, ¿no? Entonces, por eso le dicen el barrio del calzón. Entonces, parece que varios de ese barrio usaban todavía como la vestimenta tradicional, y por eso se fue quedando como ese nombre, ¿no? De nombrar a la gente del barrio de La Salia como del barrio del calzón, porque usaban todavía los varones el calzón tradicional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que fuimos encontrando, como eran en la calle, y entonces decían, ah, sí, sí, vénganse, vénganse para acá. Miren, aquí tengo un petrograbado, y pum, era una piedra enorme que tenían en el patio de su casa, ¿no? O en la pared de su cuarto, o de alguna pared de su casa, también hay un petrograbado. Entonces, pues, nos fuimos dando cuenta que ahí estaba la historia, ¿verdad? Que ni siquiera estaba enterrada, era nomás como desempolvar un poquito, y pues fue un espacio que la gente le gustó. Después de eso, cuando terminábamos el recorrido en los nueve barrios, les pedimos que al final hicimos una fecha, y los demás sesiones se llevaron en la oficina de bienes comunales. Y lo que a mí me parece, ahora ya lo veo, en ese momento no lo veía, ese grupo duró dos años y medio. Todos los viernes y algunos sábados, porque los sábados nos íbamos a campo, o sea, a la isla, al cerro, o algunas parcelas, o también llegamos a hacer unos viajes, portos a otros lugares, pero todos los viernes de seis a nueve o diez de la noche nos juntábamos a hablar sobre historia. Todos, todos, todos los viernes, perdón. Eso durante dos años y medio. Entonces nadie nos obligaba, nadie tenía como un certificado que le iban a dar de que tomó clases dos años y medio, ¿no? Nada, no había absolutamente nada. Y cuando, entonces se formó un grupo muy fuerte, ¿no? Este, y ese grupo es con el que comenzamos a hacer ya como de una manera todavía más consciente los talleres de historia comunitaria, ¿no? Y ahí fue cuando comenzaron a surgir los proyectos de los libros que se han hecho, de los juegos didácticos, de la recuperación, este, de algunas palabras en lengua coca. Empezamos a invitar a gente que ha escrito sobre Mezcala, entonces iban arqueólogos, iban historiadores, lingüistas, y a todos ellos los localizábamos y iban y ya nos daban una clase. Entonces fue eso, fue una escuela, ¿no? Por eso muchos de ellos dicen somos, somos los, parte de los historiadores de Mezcala, ¿no? Porque estuvieron en este grupo que se formó. Entonces ese es el que yo te digo que fue mi otra formación, ¿no? Como muy importante, no solamente la parte de la historia, sino también la parte política, ¿no? Porque estábamos pues bajo el espacio de los comuneros, donde pues es el espacio, es el gobierno tradicional, entonces es el espacio donde se genera y construye la política de abajo, de Mezcala, y creo que a partir de estos dos espacios fue donde, pues donde me formé. ¡Wow! Pues muchísimas gracias por compartir eso y también felicidades por todos tus logros también y este, porque sé que no es fácil cumplir ese, este, cumplir el maestría y también el doctorado. y otra cosa que también que quería preguntar, no es, es por curiosidad, es el título primordial, ¿encontraron el original o era una transcripción? Sí, el que tienen ahí en la comunidad, este, hay tres títulos, es el mismo documento, pero está en tres versiones, más bien dicho. El original está en la Ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, está resguardado en el fondo, o sea, ya no se puede tocar el documento. Ese documento que está en el Registro Agrario Nacional, lo que recuerda a la gente y creo que es cierto por la forma en la que hacían los funcionarios de la reforma agraria, es que lo entregaron cuando ellos solicitaron el deslinde de tierras, el reconocimiento, perdón, de las tierras de Mezcala. Entonces, todos los pueblos hacían eso porque se lo solicitaba la reforma agraria y lo entregaban. Y allí, internamente, en la comunidad, fue un conflicto, fue verdaderamente un caos porque el que era representante de bienes comunales se le acusó muchos años de que él había vendido a la comunidad porque mucha gente sintió que al entregar ese documento estaba vendiendo a la comunidad. Pero en realidad, pues lo que estaba haciendo, o sea, se hizo en todo el país y fue el momento cuando Mezcala se desprende de ese documento. Entonces, ese es el que está en el Archivo General de la Nación. Salió un estudio que hicieron del papel y bueno, el papel sí es del siglo XVI. Pero, bueno, hay inconsistencias en ese documento y además ese documento no lo mencionan nunca, perdón, en los archivos hasta el siglo XIX. O sea, que si yo esto, Dani, lo digo a los comuneros, me dejan de hablar. Porque el título para ellos, o sea, no hay duda, ¿verdad? Y por supuesto que es legítimo en todos los sentidos. Pero al igual que muchos otros pueblos, pues estos documentos los falsificaron, eso menciona Enrique Florescano, para poder hacer su legítima defensa, de tener ahí su propiedad. Entonces, el título, este título, aparece hasta el siglo XIX y esa es la segunda versión. En esa versión, en esa versión es el mismo documento, pero aparece mecanografiado por un notario de la barca. y también es un documento muy bonito porque, bueno, es el mismo, pero me refiero a la historia de ese documento. Porque va un hombre y una mujer, ellos, en ese momento, a finales del siglo XIX, hay también muchísima presión sobre la tierra y Mezcala, al igual que otras comunidades, se va envuelta en un montón de invasiones, tiene invasiones Mezcala en ese momento y lo que ellos hacen es ir a pedir que la certifique el notario de la barca para entonces ellos poder meter el título primordial para poder defenderse en los tribunales. Entonces, ese documento lo firma y lo sella al final el notario de la barca y ahí es donde ya aparece en máquina, ¿no? O sea, ya no es ese manuscrito del siglo XVI. Y la última versión, entonces parece ser que estas personas llevan este documento pero regresa a Mezcala. Entonces, pasa todavía los poquitos años del siglo XIX y la primera parte del siglo XX antes de que llegue la reforma agraria para entregarles este documento y lo que hacen una de las personas del pueblo de Mezcala ya en el siglo XX que es la tercera versión, él hace este manuscrito, lo hace una copia pero él con su puño y letra de todo el documento y también es un manuscrito muy bonito y ese está en la comunidad pero está con la familia del comunero. Puedes hacer todo un artículo sobre el título primordial. Sí, pero son tres versiones pero es del mismo documento y es un documento que los comuneros creen totalmente en él en muchas de las reuniones que a mí me tocó estar donde teníamos que alegar la posición territorial bueno después de que se entrega este título el Estado Mexicano porque ese es un documento del gobierno colonial de España entonces México tuvo que renovar todos esos documentos ya desde desde el Estado Mexicano desde el régimen del Estado Mexicano y eso se llama carpetas básicas o retribución de bienes comunales y les devuelve un documento que este esta resolución presidencial del Estado Mexicano tenía que estar cerca de lo que dice el título primordial de los pueblos entonces les entrega esa carpeta básica y con esa es con la que legalmente se tienen que defender entonces cuando los señores iban a los tribunales ellos querían llevar el título primordial y no la no la resolución presidencial del Estado Mexicano y ya les explicaba yo que estaba bien que lo llevaran pero que no no lo iban a aceptar porque por eso el que el que suplantó el título primordial era la resolución presidencial entonces lo llevaba y lo metíamos pero ellos siempre decían pero aquí está el título y el título es como la arma más fuerte desde la visión de los de los comuneros para argumentar pues de que ahí han estado los últimos 500 años entonces creo que ahí está la fuerza de ese documento por eso pues ellos han cuidado totalmente el que se haga valer en todas las instancias es una importante parte de nuestra historia y esto no más quería comentar también sobre lo que estabas hablando como de los petroglifos porque he escuchado mucho como que a veces hay gente que hace construcción en sus casas o a veces están haciendo obras que están plantando algo y a veces encuentran como objetos como las hollitas que antes tiraban en la laguna creo que hace como unos 5 o 7 años cuando fui a Mezcala y alguien me enseñó una de las hollitas que encontraron allá en la laguna porque antes lo tiraban como ofrenda Sí, totalmente baja el lago y sale todo todas estas vasijas también cuando baja el lago se han encontrado no en Mezcala pero sí piezas de mastodontes de animales prehistóricos en un pueblo antes de llegar a Mezcala encontraron todo un mamut completito 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 cuando baja el lago porque es justo cuando baja la laguna cuando sale todo esto y por ejemplo de los huesos de mastodonte o muelas también la gente suele encontrarse muchas muelas y también las guarda en su casa obviamente balas del siglo XIX de los cañones monedas a mí me tocó encontrarme monedas del siglo XVII del siglo perdón XVII XVIII y uno pues ve cómo encuentra por ejemplo en la parte del cerro hay mucha obsidiana flechas de obsidiana y en el lago pues estas vasijas de barro o de piedra y los mastodontes y te iba a comentar sobre los mastodontes que una de las creencias que vienen incluso la palabra en la memoria es usiteca que es gigante entonces la gente tenía una creencia todavía mucha gente cuando saca esas piezas enormes de animales mira esa es una rodilla de un gigante entonces como que lo asocian justo con seres que convivieron con ellos pero sí es todo un recinto histórico pues todo todo el territorio el lago los cerros eso me recuerda de una muchacha que conocí en una conferencia que ya estaba haciendo sus estudios sobre se trataba sobre los mexicas pero los mexicas que ellos también cuando vinieron los españoles que hasta que ellos enseñaron a los españoles los huesos de los de los dinosaurios y mastodontes yo creo también no sé si fueron mastodontes pero este que les enseñaron los huesos de los dinosaurios y decían que eran gigantes de algún tiempo es interesante saber que esa narrativa también se encuentra aquí y creo que los huesos de mastodont creo que los he visto en un documental el documental de la revolución mexicana o sea no la revolución de la de la defensa de la la independencia o si era la independencia la independencia sí 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 porque pues esa es la zona justamente mezcala además de los petrograbados de todas las piezas de de mastodontes los petro perdón los petrogripos están también las pinturas rupestres ¿no? que esas pinturas salta en la cueva del toro esas pinturas también dan muestra de de la antigüedad del pueblo por ejemplo y son obedecen a distintas fechas y recuerdo bien cuando cuando venían arqueólogos porque te digo que los hacíamos que vinieran a nuestro tallercito y nos íbamos para allá ahí este en esa pintura rupestre pues es una parte no toda pero una parte están hablando sobre la lluvia ¿verdad? y un poco más adelante están los petrograbados iba una persona mayor con nosotros de mezcala y nos decía el arqueólogo que eran en realidad mapas ¿no? que normalmente eran eran este o mapas del cielo o mapas del territorio ¿verdad? entonces este empezó el arqueólogo sin saber ¿no? a decir y el señor decía sí allá hay un ojo de agua entonces a ver y hacia este punto allá también hay otro ojo de agua porque eran estos estos espirales que normalmente encontramos ahí en mezcala y parece ser que eran algunos este nacimientos de agua o sabías que iban a encontrar entonces esa vez fue para mí como una clase tremenda de arqueología ¿no? porque se veía como o sea le creía ahora sí el arqueólogo porque a veces porque a veces uno dice híjole pues sí 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 pero en realidad podría haber pasado eso o sería otra el uso ¿no? o el pensamiento y cuando ellos estaban hablando estaban hablando de lo mismo exactamente de lo mismo ¿no? y creo que toda esa parte de la historia este le falta muchísimo por por estudiarse o sea no se ha estudiado nada sobre los petrogravados de manera así no se ha estudiado nada de las pinturas rupestres no ha existido arqueología subacuática ahí tendría que haber arqueología subacuática por todo lo que hay en el lago ¿no? pero nada de eso se ha trabajado sí lo único es las obras de Frederick Starr ¿verdad? así es son los únicos trabajos que yo conozco del área sí muchísimas gracias yo sé que fue mucho para la primera pregunta este so gracias so continuar con el pues primera pregunta que yo tenía ya empezaste a hablarnos sobre la respuesta de esta cuestión so puedes hablarnos sobre colectivo mezcala ¿por qué es importante este trabajo para los pueblos cocas? ¿y qué están riesgos si perdemos nuestra historia? ¿y por qué es importante recuperar nuestra historia como pueblos cocas? sí bueno primero si quieres con lo del colectivo mezcala el colectivo mezcala se formó en el 2000 en el año 2000 y ahí yo estaba estudiando en ese entonces este varios bueno otras dos personas más de mezcala también estábamos estaban estudiando ellos estaban estudiando enfermería ellos estaban historia y bueno cuando ya nos regresábamos al pueblo ¿no? en el viernes en la noche los sábados nos juntábamos un grupo para hablar de zapatismo no había de otra el zapatismo nosotros lo bueno lo vimos en 1994 pero no había ninguna conexión ni nada y fue justo en los espacios de la universidad donde conocimos a gente que formaba parte del frente zapatista que en ese entonces funcionaba y entonces nosotros empezamos a llevar esa información había una revista no sé si todavía sigue pero creo que no que se llama se llamaba rebeldía y esa revista la llevábamos para allá ¿no? para mezcala entonces nos empezamos a juntar un grupito de gente en el barrio de la cuesta este eran como tres familias ¿no? Adelo Mario Silvestre este Leonor Lourdes este Doña Mari que ella ya falleció mi mamá que también ya falleció Paula Pérez este y muchos niños que iban muchos niños que ahorita ya son jóvenes este o adultos y nos juntábamos entonces el pretexto era la revista los zapatistas y todos los sábados nos juntábamos para ver documentales leer y luego comer ¿no? eso era lo que hacíamos los sábados y así durábamos dos años y medio tres años probablemente y hasta los tres años fue un grupo de personas nos tocó ir a un grupo de personas a Chiapas en lo que los zapatistas llamaron la otra campaña zapatista ¿no? entonces cuando nosotros fuimos para allá y pues emocionados imagínate de ver dos tres años materiales de ellos y por fin ir para allá pues los zapatistas nos dijeron a ver ¿y ustedes de dónde vienen? pues de Jalisco ¿pero de qué pueblo? Mezcala ¿tienen ustedes territorio? sí ¿tienen ustedes comuneros? sí ¿tienen fiestas? ¿tienen lengua? todos nos preguntaron ¿no? íbamos diciendo pues ustedes son ustedes tienen que estar en el CNI no tienen que estar en el Congreso Nacional Indígena ¿no? entonces ustedes no tienen porque era una reunión más bien como por ejemplo había sectores como de obreros estudiantes híjole muchos colectivos colectivos sobre todo entonces eran muy diversos los colectivos ¿no? de todo tipo pero ustedes tienen que estar con los pueblos no 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 tienen que estar aquí pues entonces nos regresamos y yo lo digo esto me da vergüenza pero no este porque tuve que ir hasta Chiapas para que me dijeran que tenía que regresarme a mi pueblo y ir con los comuneros ¿verdad? y toda mi vida estaban ahí los comuneros mi abuelo fue comunero mi mamá fue comunera ¿verdad? pero yo veía nomás lo grandioso de los zapatistas nomás lo veía allá no acá ¿verdad? y todos entonces nos regresaron y nos fuimos con los comuneros ¿no? nos fuimos con los comuneros este esa reunión fuimos todos los que en ese momento formábamos parte del colectivo Mezcala también Manuel perdón Manuel Jacobo en el centro porque todos éramos de la cuesta y el único que era del centro era Manuel del barrio del centro y fuimos y les explicamos les dijimos sobre el zapatismo poco lo entendían ¿no? y ya nos dijeron pues tráiganos y si vemos que es política nos levantamos y nos vamos y ahí fue cuando fueron en el 2006 por eso fue el Congreso Nacional Indígena y los zapatistas ¿no? porque era como nuestra entrada a ese momento y para muchos de nosotros ahí terminó el colectivo Mezcala en el 2006 ¿no? porque ya no nos volvimos a juntar como lo hacíamos antes quiere decir que ya le entramos directamente a los trabajos del comisariado de bienes comunales o más bien al trabajo de la asamblea de comuneros y por así decirlo se desbarata se acabó la función del colectivo Mezcala pero mucha gente sigue diciendo los del colectivo Mezcala o a veces nosotros mismos sí nosotros somos del colectivo Mezcala pero creo que la vida así como autónoma de ese colectivo terminó en el 2006 porque inició entonces ya junto con con el gobierno tradicional yo ahorita soy comunera también entonces siempre cuando presentamos ya lo hacemos más bien como comunera como el cargo que tengas ahí en la comunidad evolucionado a la hora de los comuneros continuando con la otra pregunta ¿por qué es importante este trabajo para los pueblos cocas y qué están riesgos si perdemos nuestra historia? Sí totalmente entonces si un pueblo no conoce su historia se pierde como cultura como pueblo si Mezcala ha logrado sobrellevar y mantenerse los últimos 500 años ha sido porque conoce su historia esa es la única forma en la que han podido sobrevivir con todas con todas con todas las contradicciones que puede habitar ¿no? al interior de la comunidad incluso en distintos en todos los momentos históricos como importantes de Mezcala que es en el momento del periodo colonial hay como como dos juicios importantes no peleas importantes y después pues el movimiento insurgente en la isla de Mezcala después a finales a mediados perdón del siglo XIX una guerra que varios cronistas o historiadores de ahí de la región lo llaman como la historia de castas también ahí que fue más bien una lucha por contra los hacendados de la región ¿no? y luego a finales del siglo XIX donde están también como involucradas unas cuatro invasiones en Mezcala en todos y la revolución mexicana también hay participación y en todos esos momentos siempre hay dos grupos en Mezcala siempre hay dos grupos los que quieren vender las tierras y los que quieren defender las tierras y afortunadamente pero siempre siempre no hay y en la actualidad es lo mismo hay gente que quiere vender las tierras ¿no? y que quiere abandonar la vida comunitaria la tierra comunitaria pero también está el otro grupo siempre históricamente como lo que pasó en el pandillo exacto exacto siempre están dos grupos muy localizados y bueno lo que ha salvado o lo que ha logrado que se mantenga este acuerdo histórico de mantener el territorio ha sido el conocimiento de la historia hay un documento muy bonito del siglo XIX donde están dando una queja el comisario político que esa es la figura de ese momento el comisario político y entonces él está diciendo a las autoridades de que están siendo invadidos y entonces menciona algo así y dice y bueno nosotros todavía no nos recuperamos del triste incendio que vivimos hace unos años y ya cuando me empecé a buscar se refería en el momento de la insurgencia cuando de la cruz manda quemar todos los cultivos de la ribera del lago de Chapala para hacer efectivo que no les llevaran víveres a los a los que estaban acantilados perdón en la isla entonces la persona que estaba hablando en ese momento estaba hablando de su historia de algo que había pasado hace 50 años tampoco es poquito tiempo 50 o 60 años y entonces él era un sujeto totalmente posicionado y conocedor de su historia entonces cuando la gente habla en mezcala sobre todo cuando está tratando de argumentar ¿verdad? de por qué seguir manteniendo una resistencia o mantener las tierras siempre lo hace desde una perspectiva histórica entonces creo yo que eso ha sido la fuerza más importante de la comunidad ¿no? no ahorita sino históricamente le ha dado ese valor ¿verdad? y volviendo otra vez a tu pregunta pues cuando uno no tiene esa historia esa conciencia de historia pues no hay por nada que luchar ¿verdad? esta gente lucha porque conoce su historia entonces por eso creo que es tan importante como un comentario muy pequeñito ¿no? en los talleres de historia comunitaria ya son 13-14 años que se tienen con esos talleres muchos de los que estuvieron desde el inicio y ahora ya son adultos y son gentes que están ahorita al frente de los trabajos organizativos de la comunidad ¿no? entonces también ahí nosotros hemos visto como ha servido ese espacio pequeñito donde además de lo que se aprende uno de la historia por el simple hecho de vivir ahí en la comunidad ¿no? porque tus abuelos hablan contigo tu familia ¿no? ese espacio ha servido muchísimo o sea la gente se ha como clarificado todavía aún más anclado más en su historia y en su identidad entonces preservar esa historia tiene muchas consecuencias como prácticas o sea que en la lucha para la tierra y también para mantener la autonomía que tenemos bueno en algunos aspectos así es a veces hay conflictos yo sé como por ejemplo con el gobierno estatal o el gobierno local de Nipón Sictlán por ejemplo y creo que sabiendo esa historia es lo que ayuda a la gente a luchar de mantener un aspecto de autonomía así es no 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 no